¿Y esas olores? Supongo que se las mandó Alonso Valentina Ese recurso es el más barato que conozco para contentar a una mujer Las flores no son para tu prima El recurso barato es para ti ¿Para mí? Ajá 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 Podamos repetirla Ajá Ay, esas flores tan bonitas No me digas que las mandó Alonso No, mamá, son para mí ¿De veras? ¿Y quién te las mandó? Felipe Felipe Santibáñez Qué detalle, ¿no te parece? Ay, hija, se nota que ese muchacho está muy interesado en ti Deberías de hacerle caso Es que a mí no me gusta, mamá Es que a mí no me gusta, mamá Me cae bien Pero nada más Ay, hija Felipe tiene una profesión Además es muy decente, muy formal Eso decías de Alonso Y ya ves Por favor, no hagas comparaciones Es cierto Alonso no tiene comparación Gracias, pero por lo que se trata de hacerleheid No te parece que esa es lo que se trata de hacerle un día Marcelo, ábreme el portón, por favor. Enseguida, señorita, permítame. Gracias. Gracias. Vaya. Hasta que te dignas contestar el teléfono. No sabes lo molesto que es pasar por el gendarme de tu secretaria. ¿Cómo estás, Ivana? Supongo que mejor que tú. Porque me imagino cómo debes estar después de tu pleito con Maletina. No es para tanto. Yo no diría eso. Fue una torpeza de tu parte que hayas querido correr a don Ernesto. Quita, Pierto, que si sigues cometiendo errores, Valentina va a terminar por perderte la confianza. Deja que yo me encargue de mis asuntos y tú mejor, preocúpate por controlar a tu madre. Hoy vino a verme el padre Justino. Está enterado de lo nuestro y todo gracias a la entrometida de la señora Isabel. ¿Qué te dijo el padre? No creo que debamos hablar de esto por teléfono. Estoy de acuerdo. Te veo en tu departamento más tarde. No, no, no. No sé si sea conveniente. Alonso, sé que hoy no vas a ver a Valentina porque están peleados. Está bien, está bien. Te veo ahí a las ocho. Te prometo que voy a ser muy puntual. Hasta pronto, tesoro. Adelante, padre. Gracias, Isabel, pero debo regresar de inmediato a la parroquia. Tengo cita con las catequistas. Y solo vine a decirte que esta mañana hablé con Alonso Peñalberto. Sí, sí, sí. Y me aseguró que quiere a Valentina sinceramente. Ay, padre, yo a ese hombre no le creo ni al bendito. Si la quisiera, entonces, ¿por qué besó a mi hija eso? Mira, tal vez como él mismo me lo dijo. Tú malinterpretaste las cosas. No, no, no. Yo no malinterpreté nada. Además, la misma Ivana me lo confesó. Ay, ese descarado la tomó por sorpresa. Ay, hija, últimamente has estado muy alterada. Sí, trata de calmarte. Sí, padre. Así quizá veas las cosas en su justa dimensión. Ay, perdona que me vaya, pero se me hace tarde. Buenas tardes. Y trata de no preocuparte tanto. Sí, padre. Mira, Dios va a iluminar a Valentina para que tome la decisión acertada. Eso espero, padre. Que le vaya bien. Y gracias por todo. Que el Señor quede contigo, hija. Ya le contaste todo al padre Justino, ¿verdad? ¿A qué te refieres? No te hagas, mamá. Le contaste lo de Alonso, lo de las pastillas, todo. Sí lo hice. No tenías ningún derecho de hacerlo. Ningún derecho de contarle a medio mundo mis asuntos privados. El padre Justino no es medio mundo. Es mi confesor. Y me hace mucho bien desahogarme con él. Yo nada más advierto que si la bomba explota, va a ser por tu culpa. ¿A dónde vas? A respirar un poco de aire fresco. Porque aquí me estoy ahogando. Adelante. ¿Estás ocupado? Valentina, ¿qué haces aquí? Vine a decirte que no me gustó nada lo que pasó con el abogado Galena. Pero tal vez yo no me expliqué lo suficientemente bien cuando te pedí que hablaras con él. A mí no tienes por qué darme explicaciones, Valentina. Después de todo, tú estás en tu derecho para escoger a quien quieras, para que maneje tus asuntos. Y si confías en Ernesto Galeana más que en mí, por mi parte, no hay ningún problema. No, no, no. No es que confías en él. Pero yo no lo puedo despedir nada más porque sí. Lo que yo quería es que él siguiera como hasta ahora, administrando mis bienes. Porque con la diferencia de que las cuentas te las entregara a ti, los asuntos administrativos y las finanzas no son ni fuertes. Mi mundo es el de las letras. Y el tuyo es el de los números. Si tu administrador se ha encargado relativamente bien de tus asuntos y tú estás satisfecha con su desempeño, mi intervención sale sobrando. ¿A qué te refieres con relativamente bien? A nada, a nada, olvídalo. Alonso, ¿me estás queriendo ocultar algo? Valentina, tengo la impresión de que Galeana ha desviado unos fondos. Estás en un error. Don Ernesto sería incapaz de hacer eso. Está bien, está bien, está bien. No te enojes. Es solo una suposición. Bueno, ¿pero en qué te basas para suponer eso? El otro día estuve sacando números y pienso que si ese licenciado realmente manejara tus bienes con honestidad, tú deberías de tener utilidades mayores a lo que arrojan tus balances. Te aseguro que él no tiene necesidad de robarle nada a nadie. Con lo que ha ganado trabajando honradamente, tiene lo suficiente para vivir sin preocupaciones el resto de su vida. Incluso podría dejar de trabajar si así lo quisiera. Te repito que todo esto es una mera suposición. Así que haz de cuenta que no he dicho nada. Ok, otra vez nos vamos a pelear. Ay, no, Alonso, ya no. Por favor, eso es lo último que quiero. Yo también, amor. Yo también. Te voy a dejar los documentos que me entrego. Por favor, revísalos. Y luego nos ponemos de acuerdo para que hablemos con él y decidamos qué es lo que vamos a hacer. Ay, Martina, yo... Ay, no quiero que te hagas ser ofendido y me digas que no me vas a apoyar y tampoco quiero que haya fricciones con don Ernesto, ¿de acuerdo? Sí, mi amor, sí, sí, como tú digas. Hay otra cosa que quiero comentarte. ¿Tú dirás? Esta mañana me enteré que por una cláusula que estableció mi papá en su testamento nos tenemos que casar por separación de bienes. ¿Tienes algún inconveniente? No te preocupes, mi amor. Yo voy a casar contigo, no con tu fortuna. Margarita, estoy ocupado. Espera un momento, ahora tomo esa llamada. No, entiendo, yo ya mejor me voy. Abbras tus cosas, mi amor. No quisiera dejarte ir, pero tengo muchísimo trabajo. ¿No te importa? No, claro que no me importa. Voy a pasar a ver a la organizadora de la boda para revisar los pendientes. Sí, mi amor, te amo. Ay, yo te amo. Te amo. Es tu llamada, tu llamada, contesta. Hola, Alonso Peñalbert. Sí, ingeniero. Sí, claro que sí. Hasta luego, Margarita. Gracias por haberme dejado darle la sorpresa a Alonso. De nada, señorita Valentina, y que le vaya muy bien. Me dio gusto verla. Lo que necesite, pida muchas gracias. ¡Hola, Valentina! ¿Cómo vas con los preparativos de tu boda? Eres un cínico. ¿Cómo puedes dirigirme la palabra después de todo lo que le has hecho a mi prima Ivana? Yo creo que estás confundida. Yo creo que no hay ninguna confundida. Tú eres un hombre casado. Y a pesar de eso, no te importó enredar a Ivana. Le hiciste creer que la querías. Y le has creado tantos problemas que la pobre estuvo a punto de suicidarse por tu culpa. ¿Pero suicidarse? ¿Pero de qué armas? ¡Jajaja, vas a decirme que no estabas enterada! ¡Te juro que no lo estabas! ¡No mientas, Oscar! Y óyeme bien. Te exijo que te dejes sin paz a mi prima. Y que no vuelvas a buscarla. ¿Me entendiste? ¿Qué pasa, Valentina? ¿Qué pasa? Que tu querido amigo es un... un ufiana. ¿Sabías tú que sostiene relaciones desde hace mucho tiempo con mi prima Ivana? ¿Qué estás diciendo, Valentina? Que Ivana y Oscar... ¡Exactamente! No, 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 eso no puede ser. Si no me crees, pregúntaselo a Óscar. A ver si tiene el valor de negarlo. ¿Es verdad, Óscar? Mira, Alonso, yo creo que aquí debe haber un error. Además de todo, eres un cobarde. Alonso, yo ya no soporto un segundo más la presencia de tu amigo. Valentina, Valentina, espera. ¿Eh? Mira, yo... ¡Momento! Tú y yo tenemos muchas cosas que aclarar. Tú y yo... No tenemos nada que aclarar. ¡Claro que sí! Se trata de mi vida privada y no te permito que te metas en ella. ¡Óscar! 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 Buenas noches, Felipe. Buenas noches, señora Isabel. Me da mucho gusto verte. Ah, lo mismo digo. Me dijo Benita que estabas esperando a Ivana. Sí, señora. Bueno, no debe tardar. ¿Quieres pasar a la sala a esperarla? Eh... No sé. ¡Vamos! Te invito un café. Ivana, solo sale un momento. Está bien. Gracias. La preciosa es la regla que le mandaste a mi hija. A ella le encantó. ¿Perdón? Están muy lindas tus flores. Ay, qué bonito detalle. Ah. No. No fue nada. Vete a la sala mientras voy por el café, a ver. Sí. 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 Hola, tesoro. ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? No sé qué diablos tengas, pero no me pienso quedar a averiguarlo. De aquí no te vas hasta que no me digas qué demonios tienes con Oscar Ampudia. ¿Con Oscar? ¡No te hagas la musia! Hoy cuando Valentina le exigí a Oscar que te dejara en paz. Sé que tú y el son amantes. ¡Te serías una cualquiera! ¡No te permito que me insultes! ¡Yo no te voy a permitir que me veas a cada estúpido! Por lo menos déjame hablar. Eso es precisamente lo que quiero que hagas. Lo que dijo mi prima no es verdad. Pero Valentina está convencida de que sí lo es. Porque yo se lo hice creer. Corondrinas viajeras, vamos sin descansar, añorando quimeras, pero buscando siempre donde anidar, pero buscando siempre donde anidar. Soy la dueña, soy tu dueña y ya tengo donde anidar, donde anidar, donde anidar.